El único experto en esto es el queridísimo Paco Cruz, y le pido al equipo que nos grave para dar la bienvenida a nuestro compañero y amigo Francisco Cruz, gran escritor, gran periodista y gran experto en el Estado de México, aquí, a Sin Censura, Paco, bienvenido a este tu espacio. Toño, ¿cómo estás? No, mira, no especialista, pero hay una ventaja. Aquí me formé como periodista, en realidad empecé a trabajar en 1979 y nunca me despego del Estado de México, no importa dónde viva, no importa dónde esté, siempre tengo una casa, aquí vive toda mi familia, mi madre era de aquí, y la familia de mi madre, mis bisabuelos, la parte de mi familia, yo te he platicado, era de Oaxaca, en Ciudad Ixtepec, entonces me divido entre los dos, mi madre, mi madre de su tierra, quiero mucho al Estado de México, y soy muy orgulloso, Toño, de veras, de Oaxaca, mis raíces, mixtecos, zapotecas, mi abuela era una mujer originaria, mixtecos, zapotecas, 100%, pero mi mamá era del Estado de México, y así que aquí empecé como reportero, vivo en el Estado de México, y estoy siempre metido en el Estado de México, así que conozco estas familias desde 1979, fíjate, así que hay esa ventaja, y lo que tiene que hacer Alejandra del Moral Vela es pedirle no solo una disculpa por lo que pudieron haber hecho, tiene que ofrecerles, tiene que pedirles, tiene que ofrecerles una disculpa, porque ella fue secretaria de Desarrollo Social, y la pobreza en este Estado es brutal, la pobreza, ella que fue secretaria de Desarrollo Social, dirigente del PRI, mira nada más el Estado con mayores índices de feminicidio, mira, desde 2007, 2008, para no ir tan lejísimos, 2007, 2008, en el Estado de México, en ciudades como Toluca, Naucalpa, Necatepec, se matan más mujeres, y se mataban más, que en Ciudad Juárez, que era llamada la capital del feminicidio, ¿lo recuerdas? Yo recuerdo, en 2010, publiqué un libro que se llama Tierra Narca, Tierra Narca, y ya había, están las estadísticas en el libro, estadísticas del mismo gobierno del Estado de México, se mataban más mujeres en Toluca que en Juárez, y te digo, y ella fue secretaria de Desarrollo Social, y la pobreza en este Estado no la pudo combatir, y el líder del PRI estatal, Eric Sevilla, también fue secretario de Desarrollo Social, así que ellos le deben muchas explicaciones históricas a los mexiquenses, y ella le debe otra explicación, porque ella operó, operó personalmente, en 2017, el fraude para imponer a Alfredo del Mazo Maza como gobernador del Estado de México, ella lo operó, ella era la dirigente del PRI, así que tiene muchas explicaciones que darla, mira, no nos cuenta la historia, Alfredo del Mazo Maza, ese hijo de Alfredo del Mazo González, quien en los ochenta, principios de ochenta, llegó a la gubernatura, y por primera vez trajo al cártel de Juárez, le abrió las puertas al cártel de Juárez, que operaba desde Atlacomulco, se llama Juárez porque allá nació, pero el cártel de Juárez operaba desde Atlacomulco, y luego Arturo Montiel, que es tío, tío, documentado, tío de Enrique Peña Nieto, le abrió las puertas a los narcos de Tamaulipas, y luego Enrique Peña Nieto, parte de su familia controlaba el narcotráfico en el Estado de México, no lo digo ahora, mira, lo dije cuando él era gobernador, lo dije en dos mil nueve, dos mil diez, la familia de Enrique Peña Nieto controla el narcotráfico, y Enrique Peña Nieto, este mismo, y Arturo Montiel, que se enriqueció brutalmente en la gubernatura del Estado de México, ellos reclutaron, ellos reclutaron a Alejandra del Moral Vela en dos mil cuatro, en dos mil cinco, cuando llega, cuando llega Enrique Peña Nieto a la gubernatura, la hace, Enrique Peña Nieto la hace titular de relaciones internacionales, y luego Alejandra del Moral Vela, en ese proceso se amafia con todos los grupos de mafiosos de la zona de donde ella es, ella es Cuauhtitlán Iscali, pero junto está el municipio de Coacalco, que controlaba cualquier cantidad de bandas criminales en Coacalco, Cuauhtitlán, Cuauhtitlán Iscali, Tutitlán, parte de Tlanepantla, y se amafia, así llega ella, así llega ella a la presidencia municipal de Cuauhtitlán Iscali, y Cuauhtitlán Iscali se convirtió en un emporio del crimen organizado, bajo ella, los policías hoy todavía, se puede ver esa herencia hoy todavía, porque lo controlan ellos todavía, ve los policías, son mafias enteras, mafias que se formaron cuando ella llegó a la presidencia municipal de Cuauhtitlán Iscali, ha habido en el pasado videos en los que la policía municipal invitaba a los agentes a robar, y les enseñaba cómo, así que no les debe una disculpa, no puede ofrecerles una disculpa, les debe muchas explicaciones, mira, y del periódico El Financiero, de allá de Ciudad México, pues no debe impresionarnos, es un periódico de derecha de la familia de Manuel Arroyo Rodríguez, que es un periódico al que Peña apoyó con créditos virulentos, multimillonarios. En dólares. En dólares. O sea, no fueron el crédito que le dan a cualquier empresa en millones de pesos, fueron millones de dólares, que quién sabe si se pagaron o no, creo que el presidente López Obrador asegura que han estado buscando que pague Arroyo este crédito, y muchas veces tienen esos asegúnes, ¿no? Como que tratan de establecer que tienen cierta imparcialidad, que no hablan del todo mal del gobierno, que a veces sí le dan bien las encuestas, pero luego no salen con esta ridícula. Don David, pónganlo por favor, con esta encuesta, querido Paco. De hecho, le pido al equipo que nos grabe para ir precisamente con eso, para abundar un poco más. Mira nada más, después del encuentro que tuvo Delfina Gómez con Alejandra del Moral, este primer debate, hubo muchas encuestas, y en todas estas, las encuestas de salida, la mayoría de los mexiquenses aseguraron que la que ganó el debate fue Delfina Gómez. Hubo una en la que se establecía que era hasta más del 75% de los mexiquenses, y hoy nos salen con esta chistosada en el periódico, en el periódico El Financiero, en su primera plana, Paco, y querido público consentidor, nada más y nada menos, en su primera plana, aseguran que están a Miche y Miche, que están muy, muy cercanas a Alejandra del Moral, de la maestra Delfina Gómez, tiene un 43% de mexiquenses que dijeron que supuestamente había ganado del Moral, y un 50% la maestra Delfina, cosa que me parece ridículo, pero que como tú bien planteas, establece la realidad en cuanto a una estrategia mediática, para lavarle la cara y para ayudarle en todo lo que puedan, a Alejandra del Moral, me atrevería, mi querido Paco, a citarte, y a agregarle a tu cita, de esto de que, ya hubo varios que respondieron al llamado al fraude que hizo Alejandra del Moral, de ese, hagan lo que mejor saben hacer, Ana Paula Ordorica, y Manuel Arroyo, dueño del financiero, no sé qué opinas de esto. Mira Toño, además es bien curioso, es bien curioso, porque recuerdas, y lo voy a decir, porque nosotros lo dijimos, el día, la mañana, la mañana del debate, horas antes, nosotros publicamos la estrategia de Alejandra del Moral, porque me la hicieron llegar a las 7 de la mañana, y la estrategia, una de las estrategias, era, este, posicionar el nombre de Alejandra del Moral Vela, aunque perdiera el debate, como ganadora del debate, y este es el resultado, este es el resultado, ¿con quién? Con periódicos afines, con periódicos, con periodistas afines, recuerda, mira, yo tengo, este, los resultados de 5 encuestadoras, que consultan el PRI y Morena, como tú dices, vamos a, hay que quitarle las máscaras, nada, nada que candidata de muchos partidos, no, son candidatas de Morena, y del PRI, y mira, este, 5 encuestadoras, que ellas, consultan, una le dio 73 a Delfina, por 27 de Alejandra del Moral, la otra, 67 a Delfina, y 33 a Alejandra del Moral, este, Encol, 65 a la maestra Delfina, y 35 a Alejandra del Moral, Encol, el Universal, además, fíjate, el Universal, este, y luego está Meva, también 56 contra 37, y la última, 46, contra, son 29%, mira, Toño, es, la manipulación del financiero, es brutal, es amplia, es evidente, si no hay ninguna, ninguna razón, más que sesgo manipulador, del financiero, pero hay que ver, ya te dije, pues, ¿quién es el dueño? Manuel Arroyo Rodríguez, que recibió, recibió apoyos, ¿de quién? De Enrique Peña Nieto, y tienes a la mujer, que es alumna de Enrique Peña Nieto, en ese puesto, este, pero además, mira, no solo eso, Toño, mira, lo importante, lo importante es ver, ver, cómo le va a ayudar, el financiero, a la campaña de Alejandra del Moral, para que verdaderamente, para que verdaderamente, los apoyos, o los resultados de su encuesta, le den resultados en sus mítines, tú, ahora pasabas el de Santiago Tianquistenco, que por cierto, estoy muy cerca de Santiago Tianquistenco, este, tú, tú lo pasabas sillas vacías, este, la plaza semivacía, entonces, yo te puedo decir, por ejemplo, la semana pasada, estuvo aquí Alejandra del Moral Vela, y, tampoco hubo gente, tampoco, a los mítines, ¿a dónde va? No hay gente, ciertamente, algunos ha habido, porque la carreo, en algunas zonas, es brutal, este, pero, ¿cómo va a ser, o qué va a ser el financiero, para ayudarle, a que esa gente vaya a votar, a votar, mira, lo importante del, del, del debate, Toño, no solo es ver quién gana, o quién pierde, lo importante del, del debate, es ver cómo, o en qué se traduce, esa victoria, o esa derrota, Alejandra del Moral, y su equipo, tenían una estrategia muy clara, que la dimos a conocer, en Sin Censura, tenían listos, 500 operadores, 500 activistas digitales, que no son otra cosa, que los que manejan, la granja de bots, y todo lo demás, ¿no? 500, tenían listas, listas así, este, solo saliendo ahí, en Toluca, después del debate, 100 chips, para manejar, los, los resultados, de la encuesta, como quería, Alejandra del Moral Vela, pero tan mal le fue, que se quedaron, esperando, este, en el lugar, en el que iba a ser, el festejo, del triunfo arrollador, de Alejandra del Moral Vela, de tal forma, que no fue, mira, no fue, así que, tienen que tener cuidado, cómo van a hacerle, y muchas veces, mira, los candidatos pierden, porque hay periódicos, hay periódicos, como el financiero, que en vez de decirles la verdad, los engañan, los engañan, y los hacen creer, que están hasta arriba, cuando en realidad, está muy abajo, entonces, si hay, si hay, algo mal en la campaña, se la deben a, a empresas, como el financiero, que no les hablan con la verdad, les dicen lo que quieren oír, claro, seguramente, está recibiendo algo, yo, me imagino que así es, porque así ha sido siempre, y pues claro, que le ponen encuestas, a modo, que se pueden manipular, tú y yo, trabajamos en medios, toda la vida, Toño, sabemos que se pueden manipular, así que, mira, lo importante, no es el resultado, de la encuesta del financiero, sino cómo va a traducir, el financiero, en apoyos a Alejandra del Moral Vela, cuando no es el sitio, de mayor vista, mira, si hacemos en periódicos, el sitio más visto, es el del Universal, sí, y el de la encuesta del Universal, con Encol, dio, o vio ganar a la maestra, por 65% contra 35%, entonces, ¿qué va a hacer el financiero, para revertir los resultados, cómo le va a ayudar, si además el financiero, no es un periódico, que tenga tanta penetración, en el Estado de México, pero, tal vez, porque no le han llegado, al precio, al Universal, tal vez, mire, yo quiero hacer esta aclaración, y querido Paco, con tu venia, con tu permiso, yo sé la aclaración, ustedes que nos ve y que nos escucha, no se sorprenda, si de pronto, en los próximos días, en las próximas semanas, también sale una encuesta del Universal, diciendo, que la que va ganando, es Alejandra del Moral, ante lo que es obvio y evidente, que no, 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 las sillas están vacías, creo que así tendríamos que llamar, llamarle, a esta historia, mi querido Paco, la campaña de Alejandra del Moral, se define con eso, con sillas vacías, pero, ¿qué te parece que vamos, a otro intento, de los medios de comunicación, de, pues, cambiar la narrativa, frente a Alejandra del Moral, le voy a pedir al equipo, que nos grabe Paco, para mostrarte un par, de audios, a ti, y al público, público consentidor, de Ciencias Censura, resulta, que la maestra, Delfina Gómez, fue, desafortunadamente, se fue a meter, a la cueva de los malandros, y fue entrevistada, por el defensor, de los malandros, Ciro Gómez Leiva, muy al estilo, obviamente, de Ciro Gómez Leiva, usted lo va a ver, en unos momentos más, ahí, se trata, el tema, de Ana Paula Ordórica, quien tú y yo, lo platicábamos, de la semana pasada, pues, fue también, defendida, por Ciro Gómez Leiva, a pesar, de que, clara, y evidentemente, exhibida, por la misma gente, tuvo, una, actuación terrible, durante el primer debate, entre las candidatas, a la gubernatura, del Estado de México, una y otra vez, cuestionó, increpó, y criticó, durante el debate, a la, candidata de Morena, y la alianza, a Delfina Gómez, mientras que, a su amiga, lo hizo evidente, con quien tiene, una, una, una relación personal, no la interrumpió, en una sola vez, y, pues, todo se vio, verdaderamente, cuestionable, tanto, que la gente, que asistió a ese debate, hasta le gritoneó, a Ana Paula, a Ana Paula Ordórica, la semana pasada, fue Ana Paula, a Ana Paula Ordórica, ahí a la Cueva de los Malandros, ahora la maestra, se fue a meter, ahí a la Cueva de los Malandros, me imagino que con, con espada y escudo, y así fue como le respondió, a, a este personaje, a Ciro Gómez Leiva. Es, un tema más, del que creo que finalmente, se animó a hablar, porque lo, lo planteó en la, en la mesa, la candidata, Alejandra El Moral, es el tema de las, retenciones, cuando fue alcaldesa, porque hace mucho tiempo, bueno, yo por lo menos, creo que no tenía registro, de que usted hubiese, abordado el tema de frente, y dijo, bueno, pues es un asunto, de partido, y efectivamente, revisamos la sanción del tribunal, y si sancionan al partido, yo no sé si lo vio ayer seguro, porque ayer estuvieron circulando, en Twitter, una retención, que va firmada por usted, pero también va firmada, por Horacio Duarte Olivares, me da la impresión, de que esto en algún sector, sigue haciendo ruido, esta, retención, que hicieron del 10%, a trabajadores en Texcoco, que tanto le inquieta, que tanto le preocupa eso, fíjate que no, no, de preocuparme, no porque, yo insisto, no pasó ningún dinero por mis manos, yo nunca hice una situación, con algún servidor público, decirle, sabes que es obligatorio, o tienes que hacerlo, jamás, y eso me, me tranquiliza, porque incluso, pues, yo siempre lo he dicho, Texcoco, y yo me muevo, con toda la tranquilidad, si hubiera alguna situación, de señalamiento, reclamo, pues, yo creo que ya, ya pasaron siete años, y yo creo que ya se hubiera dado, pues, al menos una, falta de respeto, hacia, hacia una servidora, de sabes que me robaste, o, o fuiste una, este, a lo mejor indolente, o algo, no, no, no me, no me preocupa, sin embargo, de momento, sí te incomoda, porque ya se vuelve un tema de, así como que, cada, cada que voy a lanzarme algún, algún cargo, pues sale esto que, digo, no me lo quiero llevar a la tumba, ¿verdad? Porque sería algo, una mancha que finalmente no me, no me corresponde, una responsabilidad que tampoco lo, lo tengo, quizás, como dices, por la cuestión de, de cómo se dio, se manejó el, el proceso, eso puede ser mi error, o el error que se tuvo de, de no tener esa, ese cuidado, de decir, a ver esto, muy independiente de lo que es la, la administración, pero afortunadamente, ahorita en el proceso de lo que es de la, de la campaña, pues afortunadamente no ha, no nos ha, o no me ha, este, ha afectado, lo sacó de, desde el inicio Alejandra del Morales, el jueves en el debate. Pues esa es la, esa es una de las cosas que pudieran decir que tienen, o que buscan, obviamente también yo entiendo que, en este proceso se trata de buscar, este, la imagen que tengo, obviamente, que yo predico que la honestidad, y la bendición de cuentas, obviamente yo lo entiendo, pues tratan de decir, a ver, no es ni tan honesta, ni tan, este, ni transparente, como dicen, pero afortunadamente no, no ha pegado en, en mi imagen, la gente, pues yo le agradezco mucho, y aprovecho este espacio, muy generoso a la gente, muchas gracias, muy confiado, y gracias a ustedes. Bueno, gracias, gracias por la, la propuesta, hacemos una pausa, transparencia, usted dijo cosas relevantes, sobre transparencia. Haga la pausa, mi querido Paco, no sé el nombre de su co-conductor, no lo sé, no quiero ofenderlo, no, es uno de los que pues constantemente dan comentarios ahí, en, en Grupo Fórmula, le ofrezco disculpas al co-conductor, no sé de quién se trata, pero fíjese usted, como, pues está bajo la misma línea de golpeteo, sigue siendo exactamente lo mismo, ¿no? Lo, lo que hacen a Pablo Ordórica en el debate, lo hacen en los medios de comunicación corporativos, y tratan de sacar este tema, que a mí no me queda muy, muy claro, de alguna especie de irregularidad, a mí no me queda clara, pero que, pues en todo caso estaría vinculada al partido, y que si lo, mire, también esa es otra cosa que no podemos, no podemos cerrar, ¿no? Tal vez no podamos poner en la balanza, situaciones políticas, pero, las cosas que ha hecho el PRI, las cosas, las cosas que le atribuyen a, a Alejandra del Moral, siendo secretaria de Cedesol del Estado de México, operadora de la campaña, de, de, del Mazo en dos mil diecisiete, siendo parte de ese grupo Atlacomulco, dejan, pero, muy, muy empañales estas acusaciones que hacen desde los medios de comunicación, y para escuchar tu comentario, querido Paco Cruz, le pido al equipo que nos grave para escuchar solamente tu parte, aparte. a mí, mira, Toño, hay dos cosas que te las voy a definir, este, muy, muy claramente, primero, este sí, es una campaña contra la maestra orquestada, de, de la gente, que apoya al PRI, como Ciro Gómez Leiva, pero, hay que poner en perspectiva, ¿quién es Ciro Gómez Leiva? ¿y de dónde sale? En, a principios de los ochenta, Ciro Gómez Leiva trabajaba en gobernación, y lo saca de gobernación un personaje que se llama Alfredo del Mazo González, ¿te dice algo de eso? Este, Alfredo del Mazo González lo sacó con, con otro grupo, para llevarlo, para llevarlo a, este, al Estado de México, a servir al gobernador, desde la, desde algo que se iba a llamar Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, así que si no nos dice algo eso, pues es una persona que sirvió, Alfredo del Mazo González, una persona que, bueno, ya su historial ahí, ya está completo, pero eso, eso nos debe decir algo, ¿a quién, quién es la candidata de Alfredo del Mazo Maza? ¿y quién es Alfredo del Mazo Maza? Es hijo de Alfredo del Mazo González, aquel que sacó de gobernación a Alfredo del Mazo González, así que ahí tienes, y pues sí, es una campaña orquestada, es una campaña que, mira, hay una orden en el PRI, no ahora, lo dijimos, y mira, es que lo bonito de esto, o lo interesante, es que todo lo dijimos en Sin Censura, Toño, desde antes, dijimos que le iban a buscar a la maestra, hasta con lupa, hasta con lupa, le van a buscar a donde sea, y que no van a tocar a Alejandra del Moral Vela, no van a tocar sus asociaciones mafiosas, no van a tocar a Alejandra del Moral Vela, con todo el trabajo que dejó de hacer con los pobres, los fraudes en los que estuvo involucrada, la forma extraña en la que se ha hecho de sus propiedades, a precios de regalo, como es el PRI, o como son los PRIistas, nada la van a tocar, y lo dijimos desde el principio, Toño, ¿a qué se enfrenta la maestra Delfina? A una mafia, el grupo Atlacomulco opera, electoralmente, como una mafia, y así va a operar, tiene aliados por todos lados, lo dijimos aquí, Toño, la maestra Delfina, Horacio, y quienes coordinen la campaña, operen la campaña de la maestra Delfina, no pueden estar confiados, no pueden pensar que el PRI va a cambiar, el PRI es un alacrán, es un alacrán, y tienen su naturaleza, las figuerías, la mafia, los fraudes electorales, y así va a actuar, lo dijimos aquí con meses de anticipación, Toño, le van a buscar a la maestra por todos lados, tienen a muchos periodistas de su lado, que los han comprado históricamente, le van a buscar por abajo de las piedras, a donde sea, si la suela de un zapato se le cayó, y le costó 30 pesos arreglarla, eso le van a buscar a donde, ¿de dónde sacó los 30 pesos? Es decir, la maestra es el blanco, es el blanco del grupo Atlacomulco, del grupo mafioso, no es un grupo político, es un grupo mafioso, y la maestra es su blanco, no están dispuestos a perder, el único territorio que le queda para el PRI, y el territorio del grupo Atlacomulco, que controla, Antonio, desde marzo de 1942, desde cuando han operado como una mafia, si, no, mira, si cuando estaban sólidos, hacían fraude, cuando no tenían temor a perder, hacían fraude, compraban elecciones, acusaban a candidatos de cualquier cantidad de delitos criminales, ¿por qué hoy van a actuar en forma decente? ¿Por qué hoy se van a recomponer? No, no, Toño, el grupo Atlacomulco es una mafia, y el blanco de esa mafia es la maestra Delfina, y la tienen en primer lugar, y van a usar todo lo que puedan, todo lo que puedan, para tratar de bajarla, no solo de las encuestas, sino de las preferencias de los mexiquenses, Toño. Dices a la CRAN, que el PRI es el gran alacrán del Estado de México, pues, CRAN CRAN, al alacrán, ya lo sabe usted que nos ve y que nos escucha, y le pido al equipo que nos grave, Paco, querido público consentidor, porque hubo otras declaraciones en esa, en la Cueva de los Malandros, precisamente cuestionaron a la maestra Delfina Gómez, sobre el actuar, o la situación que ocurrió durante el debate, respecto a Ana Paula Ordórica, quien, insisto, fue a ser defendida por el mismo Ciro Gómez Leiva la semana pasada, ¿para qué le cuento yo? Vamos a escuchar parte de este audio, lo comentamos con el queridísimo Paco Cruz. Ahí, en algunas columnas del fin de semana, de que usted y su equipo estarían pensando en no asistir al segundo debate con Alejandra del Morales, ¿cierto eso? No, todavía estamos en el, lo que sí estamos en el proceso de, y lo instruir al representante que está asistiendo a las reuniones del instituto, nada más que precisar a la situación del, pues, de respeto de que realmente sea una oportunidad, tenía un espacio para poder presentar propuestas, hubo algunos detalles por ahí, pero, pues, nada fuera de lo que finalmente es lo normal, entonces, no, no estamos pensando de entrada no asistir. ¿A usted le parece, o sea, si va a asistir? 18 de mayo. Eso no está en duda. Lo único que ahorita tenemos pendiente, porque sí lo tengo que decir, es que ya tenemos nosotros nuestro, nuestro danigrama, y lamentablemente, que eso fue la primera situación que se dio, que pedíamos que se hubiera otro día, porque ya teníamos atención a grupos, por ejemplo, transportistas, lo que era un evento de mujeres, ya tenemos un evento de mujeres. El 18 de mayo. Hoy va a ser el 18 de mayo. El de la semana pasada. Y ahorita, bueno, pues, estamos ajustando la agenda, hoy tenemos reuniones en la tarde, precisamente, pero no, no hay, o sea, de entrada no hay ninguna situación. Sí va a estar en ese debate. ¿Sí le pareció tendenciosa la conducción del debate que hizo Ana Paula Rodríguez? No, no, yo creo que ella hizo su trabajo, además de que yo, como decía en ese día en el debate, a mí no me gustaría, a mí me molesta un poco la cuestión de la violencia que a veces da de género, y el hablar de una compañera, por ejemplo, en el caso de la conductora, pues, a mí no, no me quedaría, porque yo soy muy respetuosa de la, de la cuestión de, de lo que marcan las, las normas. Lo único es que a lo mejor sí pudiera ser, que hubiera un poquito más de, de especificación en las preguntas, o luego nueve, así como que me dijo, me levantó un poquito la palabra, y ahora es eso, pero digo, no entiendo que es parte del mismo, de la misma dinámica que se llega. Pero a su equipo sí le pareció una conducción tendenciosa, a juzgar desde el propio debate. De las declaraciones, de las advertencias, sobre la denuncia. Fugiendo Horacio Duarte, el coordinador del equipo, estaban más molestos ellos, que ustedes. Pues es que son el equipo, y como quiera tienen que defender a su, así que a la, a la que están, pues ahora apoyando, y yo creo que la ven desde una perspectiva, también propia de lo que es un público. Perdón maestra, y ahora regresamos al tema de la campaña. Criticar el desempeño de un periodista, o de una periodista, hombre o mujer, en el caso que sea mujer, criticar su desempeño, se equivocó en esto, preguntó esto, fue imprecisa en esto, sería violencia de género, criticar su, no tanto, no tanto como, el desempeño. Claro, a lo mejor me refiero, no tanto como violencia, sino siento que no, no es, a mí no se me hace sanar, en lo personal, porque soy, insisto, soy muy respetuosa, de, de la forma en cómo se conduce, y ahora en su momento, sí lo haría yo, la observación, pero, pues ahorita no creo que, sea el caso. ¿Y qué pedirían en especial a alguna persona, o un grupo de periodistas, para que, o de comunicadores, para que condujeran el siguiente debate? ¿No lo han discutido? Sí hay algunas propuestas, yo creo que se van a poner en la mesa, y de ahí va, así que el instituto determinará si se acepta o no. Pero sí. Bueno, nos damos la atención, porque estamos viendo, y esto se lo, se lo comentamos aquí en la confianza, la verdad es que, híjole, me parece que las respuestas que da la maestra Delfina Gómez, son extremadamente diplomáticas, son muy políticas, por supuesto, y la verdad es que yo ahí sí, con mucho respeto lo digo, a la maestra, en una crítica constructiva, sí debe haberle dicho, a Ciro Gómez Leiva, y al señor ese con el que está, que insisto, no quiero ser ofensivo, no tengo ni idea de cómo se llama, lo digo con mucho respeto, pues yo iba a haberles dicho, que hubo una diferencia absoluta, en la forma en la que condujo, la moderación, del debate, Ana Paula Ordórica, frente a ella, que con Alejandra del Moral, o sea, tan solo, en los datos duros, la serie de interrupciones que le hizo, críticas, cuestionamientos, y por supuesto, en la reacción de la gente que asistió a ese debate, eso es lo más importante de todo, ¿no? La gente que asistió a ese debate, que se supone, está indecisa, sobre por qué candidata votaría, en algún momento se desesperó, y le exigió a gritos, a Ana Paula Ordórica, que se callara, y le permitiera terminar, a la maestra Delfina Gómez, creo que a lo mejor, la respuesta, y ahorita lo vamos a platicar con Paco, que da, Delfina Gómez, va con jiribilla, tiene algún tipo de, pues de respuesta distinta, tiene un significado distinto, quiero decir, le ofrezco disculpas, le pregunta, Ciro Gómez Leiva, y el otro señor, sobre la tendencia, en ese debate, si fue tendenciosa, a Ana Paula Ordórica, y la respuesta de la maestra, es que hizo, hizo su trabajo, que, pues es parte, de la misma dinámica, a lo mejor fue, bajo esa tendencia, cuál es el trabajo, de Ana Paula Ordórica, perdón que lo eche el agua, don David, me puede por favor, sacar el video, que pusimos ayer, de archivo, en el que, pone a Enrique Peña Nieto, como el gran salvador de México, antes de que, ganar entre comillas, las elecciones, esto para que usted vea, cuál es el papel, cuál es la dinámica, de alguien como, Ana Paula Ordórica, a lo mejor a esto se refiere, la maestra Delfina Gómez, que está en su papel, que simple y sencillamente, Ana Paula Ordórica, hizo su trabajo, como lo hizo con Enrique Peña Nieto, México, la gran esperanza, ya está, primero que nada, agradecer al licenciado, Enrique Peña Nieto, por la invitación, para estar aquí, con ustedes esta noche, el libro que hoy, presenta el licenciado, Enrique Peña Nieto, busca, inyectar, un poco de esperanza, a un país, preocupado, a un país, pesimista, y que duda, de sus propias posibilidades, hacia el futuro, seguramente, por este ánimo, que nos envuelve, actualmente, este libro, del licenciado, Enrique Peña Nieto, abarca, un enorme abanico, de retos, desde los temas, que más se han discutido, en estos últimos años, como son la seguridad, la economía, y la educación, hasta otros, que pueden estar envueltos, dentro de estos mismos, pero, que son un poco más puntuales, todo ello urgente, para un país, que quiere, y que puede pasar, de la esperanza, a los hechos, y así lo expresa, el licenciado, Enrique Peña Nieto, a lo largo de su libro, en la reflexión final, repite, una y otra vez, si se puede, si se puede, si se puede, el denominador común, este es el trabajo, de Ana Paula Ordórica, y que, en efecto, en el debate, vaya, que hizo su trabajo, le pido al equipo, que nos grabe, para escuchar, también tu comentario, querido Paco, ante estas declaraciones, en la cueva de los malandros, la cueva de los mafiosos, Toño, hay que decirlo como son, son unos mafiosos, y el palacio de gobierno, y la casa de gobierno, son la cueva de Alibaba, este, allá en Toluca, en Lerdo, el palacio de gobierno, en Paseo Colón, la casa de gobierno, pero mira, este, hizo su trabajo, y hay que decirlo, la maestra, le dio una cachetada, con guante blanco, a Ciro Gómez Leiva, sí, porque le respondió, lo que quería, pero le respondió, lo que quería la maestra, hizo su trabajo, pues sí, hizo su trabajo, para el PRI, es la defensora del PRI, y la maestra no lo dijo, y Ciro Gómez Leiva, trató de lavarle la cara, pero nosotros lo decimos, Ana Paula Ordórica, fue una mujer, una periodista parcial, racista, y clasista, y hay que decírselo, como son todos ellos, como es Enrique Peña Nieto, como es Alfredo de Hermaso Maza, como es Alejandra del Moral, los ataques fueron clarísimos, y mira, hay que decirlo, porque lo dijimos, en 2022, el Instituto Electoral del Estado de México, que ahora nos quiere ver la cara, verdaderamente es eso, Toño, nos quiere ver la cara, porque dice que todo estaba arreglado, yo quiero saber, si el representante de Morena, aceptó que hubiera una emboscada, contra la maestra, aceptó que hubiera un ataque, en grupo contra la maestra, en 2022, expidieron los lineamientos, así se llaman, se llama, para que no nos digan, que luego, que ya estaba todo acordado, te lo digo, porque lo tengo hace meses, el acuerdo, número, así se llama, YEM, diagonal CG, diagonal 74, diagonal 2022, del Consejo General del YEM, por el que se expiden los lineamientos, para la organización, realización, difusión de debates, entre las candidaturas, para la elección, a la de gubernatura, del Estado de México, el Consejo General, del Instituto Electoral, del Estado de México, emite el presente acuerdo, con base a lo siguiente, y ahí va un glosario, finalmente, es un acuerdo, de 21 páginas, pero te voy a decir, con relación, a lo que, en el desarrollo del debate, quien modere, realizará, las siguientes acciones, y ya hay una, que es el punto, número octavo, en romano, que es, dice, correspondiente, a la moderadora, mantener, una actitud, cordial, e imparcial, sin emitir, juicios de valor, o calificativos, respecto a las candidaturas, o los temas, tratados, nunca vimos, imparcialidad, es un acuerdo, del YEM, no es un acuerdo, que yo me esté inventando, es un acuerdo, que tienen por meses, no importa, la forma, que hubieran hecho, las, la elección, de las moderadoras, no importa nada, lo que importa, es que los acuerdos, están por escrito, que son 21 páginas, que emite, el Instituto Electoral, del Estado de México, y que las tenía, pegadas ahí, en su página electrónica, y esa, que llama la atención, es eso, te lo digo, textual, mantener una actitud, cordial e imparcial, sin emitir, juicios de valor, o calificativos, respecto a las candidaturas, o los temas, tratados, ese era el papel, de esa mujer, aunque interrumpiera, aunque dijera algo, tenía que ser imparcial, tenía que haber, interrumpido a las dos, tenía que haber, cuestionado a las dos, porque se iba a permitir, entonces, que vimos, vimos que rompió, un acuerdo, o le vieron la cara, al YEM, o el YEM, nos está viendo la cara, siempre dijimos, mira, yo cuando nombraron a María Pulido, como presidenta, consejero, consejera, siempre dije, que era una mujer, priista, porque su esposo, que había llegado a su puesto, porque su esposo, trabaja con Alfredo, del Mazo Maza, hubo quienes en Toluca, me dijeron, oye, dale el beneficio, de la duda, a lo mejor tenían razón, pero hoy, no me queda, ni una duda, Amalia Pulido, fue impuesta, como presidenta, consejera, para proteger, al Alfredo, del Mazo Maza, y para proteger, Alejandra del Moral, es la que nosotros, anunciamos desde mayo, que iba a ser la candidata, gobernadora, mayo de 2022, nosotros lo anunciamos, lo dijimos en sin censura, así que, este es su acuerdo, y están violando su acuerdo, Toño, así que, o nos quieren ver la cara, el comité, de debates del YEM, o nos la quiere ver, la presidenta del YEM, que se pongan de acuerdo, a dónde estuvo la imparcialidad, mira, yo me eché, este, el debate, como cuatro, cinco, cuatro repeticiones, le eché cinco, pero una fue cuadro por cuadro, una fue cuadro por cuadro, la iba viendo con otro grupo de amigos, y, yo les dije, a mí, me da la sensación, de que ya estaba todo arreglado, Ana Paula Ordórica, se sentó, se sentó en un escenario, con Alejandra del Moral Vela, ensayaron no sé cuántas veces, y hay que verlo, entonces es un debate ensayado, para, para atacar, o emboscar, a la maestra Delfina Gómez Álvarez, entonces, ese es el debate, eso es lo que pienso, Toño, lo demás, mira, yo quería hacer una observación, este, allá cuando estaban en, en Santiago, Tianguestenco, tiene que cobrar más relevancia, por una razón, Santiago Tianguestenco, es una tierra emblemática, para el PRI, es la tierra, de Carlos Jan González, es la tierra, de los Carlos, de los, hancarón, en este momento, de los mayores banqueros, de este país, este, y es la, es la tierra de Carlos San González, la tierra de la corrupción del PRI, se supone que es emblemática, debía tener lleno, así que, ni en la tierra de Carlos San González, quieren Alejandra del Moral Vela. No, es más que evidente, ni siquiera, no es que la quieran, creo que ni la conocen, creo que no les genera nada, y considero que, sí, les genera una situación distinta, tal vez, incluso, en lo, en lo, en lo muy mal ubicado, y, que, que ha sido definida, la palabra, aspiración, tal vez, en, desde el nivel, aspiracionista, ven de forma muy distinta, a la maestra, Delfina Gómez, y, y mira, esto que nos planteas, Paco, pues, este libro de texto, o sea, y, y de sentido común, tendrían, tendrían que ser muy, muy neuróticos, los que piensen, que la moderadora de un debate, se puede cargar, a favor, o en contra de una persona, que esté participando en el debate, no, o sea, eso es ridículo, es, el árbitro, es, la persona que tiene que, en todo caso, estar en medio de esa confrontación, si se le puede llamar así, para que se cumplan todas las, circunstancias, ¿no? Es el, es el referee, es el árbitro, es como, como si de pronto, en este encuentro, al hablar del pugilismo, al hablar, al hablar del Vox, hubiéramos visto a, ahora, Dorica, también dándole golpetazos, a la maestra Delfina Gómez, en el cuadrilátero, ¿no? Pues no, no, eso es, o hablando, incluso ahora que ya está conectando Ricardo Sevilla, hablando de la lucha libre, pues ahí veíamos, no sé si te acuerdas tú, de un, un referee que se llamaba el Tirantes, y que siempre le entraba ahí, le entraba ahí a los catorrazos, pues así, lo mismo, ¿no? Ordorica actuó como el Tirantes, en la lucha libre, perdón que ocupe este, este comparativo tan básico, pero es, es lo claro, y es lo, lo muy neurótico de aquellos que piensan, que tuvo un excelente papel, durante el debate, a la, el debate de las candidatas, a la gubernatura del Estado de México, y pues mientras tanto, querido Paco, te, te, te agradezco que podamos continuar con estos análisis tan necesarios, análisis que no existen en ninguna otra parte, en los medios de comunicación corporativos, sobre lo que está ocurriendo en el Estado de México, que son necesarios para que la gente decida, para que se den cuenta, para que no se vayan con esas encuestas, del financiero, que verdaderamente, pues resultan, hasta risibles, y como ya dije, neuróticas, ¿por qué no nos compartes también tus redes sociales? Y aquí nos vemos mañana, querido amigo. Toño, pues mira, yo antes de decirles, si hay una salida todavía para el siguiente debate, en el capítulo octavo, de lo previsto, en los lineamientos que, que dijimos, y en el artículo veintiocho, establece claramente, que lo no previsto en los presentes lineamientos, es decir, la imparcialidad, o la parcialidad de la, yo, yo interpreto eso, de, de, de la moderadora, será resuelto por el comité, o sea, que todavía se pueden sentar, y todavía pueden negociar, yo, ya sabes, Toño, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y muchas gracias, y estamos saludándonos mañana. Nos saludamos mañana, y pues estamos más que pendientes, de esta, esta situación, me está por ahí mandando, algunas, algunos datos, la querida Ceci Vega, pero, querido Paco, pues aquí andamos, gracias al periodista, escritor, Francisco Vega, Francisco Cruz, aquí, no, que digo Vega, estoy pensando en,